Un llamado en el aire. Sí, es un placer poder hablar, como bien lo decíamos, con la señora Marta González, una extensa carrera artística en teatro, cine, televisión. Marta, un placer tenerte hoy en Ecos en la Noche. Ay, gracias, gracias, chicos, gracias. Siempre es un gusto para mí escuchar a jóvenes y hermosas voces. Gracias por los jóvenes. Sí, totalmente. Martita, estás haciendo una obra espectacular y yo estoy, déle fomentar que la gente vuelva al teatro. Por cierto, volvió con todo y tenemos una cartelera en la calle Corrientes, impresionante, para todos los gustos. Pero a vos te tiene como protagonista junto a Lorena Paola con esta obra de Madre, hay una sola. Dos serían demasiado. Ay, sí, 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 yo me asusto porque la recomiendo tanto. Me hace tan feliz hacerla y siento que la gente se divierte tanto y de pronto se emociona y se vuelve a reír. Que para mí es un placer ver todo, sentir los estados de ánimo del público que recibe lo que uno le está dando. Y trabajar con Lorena, ¿cómo te llevas con esta dupla? Y mirá, somos madre e hija. Imagínate, y somos las dos solitas en el escenario. ¿Cómo sé para llevarte madre? Es imposible. No podríamos. Pero viste que la química se traspasa, digamos, el escenario y el público lo recibe. Yo creo que por eso tienen el éxito y es el segundo año que están con esta obra. Sí, mi amor, por eso, por eso. Es que a veces estoy en la obra y escuchándola, digo, es como mi hija. Como si de verdad fuera mi hija. ¿Cómo estás? Porque convengamos que ahora yo estoy con mi hija solita en su casa de Pilar, su casa de fin de semana en Pilar. ¿Cómo estás? Marta de Salmilla te saluda. ¿Cómo estás? Bien, bien. Madre y una sola. Yo quiero que me expolés nada, ni nada por el estilo, pero digo, Madre y una sola. Dos en el escenario. ¿Cuánto tiempo dura la obra? Mirá, en verdad, si vos la lees, haciendo las pausas y demás, la lectura sola dura una hora y cuarto, pero a veces vamos a hacer una hora y media, una hora y treinta y cinco por las risas de la gente. Y los aplausos del año abierto. Parece horrible que lo digas, pero es así. Esta obra es madre y hija, tiempo moderno, tiempo de hoy, donde los hijos son terribles. Ya llega un momento que vos decís a este pibe, ¿qué hago? ¿Lo regalo? ¿Me lo quedo un rato más? Claro, imagínate, además, es una hija crecida, es una hija que viene, después de diez años, a reencontrarse con su madre porque su papá ha muerto, y bueno, y viene con todas las ideas absolutas de una mujer de treinta y pico de años. Con todas las mañas. Libre, absolutamente libre con esa mujer que no entiende muchas cosas de la nueva era. O sea, yo creo que es el choque de dos generaciones. Claro, dos generaciones, aparte como las que nos tocó a nosotros, que pasamos por todo, la generación nuestra ha vivido todo. Todo, y a ponchazos. Bueno, vos sabés, Marta, que yo siempre digo que yo tengo cincuenta y cuatro. Pero vos sos un pendejo, como mi hija. Bueno, yo tengo hoy cincuenta y cuatro, y digo, de los que venimos del sesenta para acá, estamos vivos de pedo, ¿eh? Imagínate, la que nacimos a mediados, como yo. No, es terrible, ¿viste? Cuando te dices, ¡Uy! ¡Qué lindo, un varón en barata! Yo me acuerdo que en mi época se decía que la reina de Inglaterra iba a dar una fortuna inigualable al hombre que fuera madre. Sí. Está bueno. Y ahora... ¿Eh? Está bueno eso. Sí. Y ahora hay chicos que son madres, que se embarazan. Bueno, claro. ¿No se embarazan? No, que se embarazan. Se embarazan, no. Esa no la tenía. A ver, esto es lo que no... Es lo que de pronto uno... Yo que soy bastante open mind, ¿no? Lo dicen ahora, ¿viste? Pero me contaba mi hija que es... Además, mi hija es máster en educación sexual inclusiva. Ah, mirá. Inclusiva. Sí. Pasada que le hacemos nota, ¿eh? Además, sí. Porque además, de pronto le preguntó... Pero entonces, hija, ¿cuántos sexos hay? Todos los que las personas del mundo existan. Porque hoy solamente es como vos te sentís. Bueno. Vos te percibís. Entonces, te cuento una anécdota como para tratar de explicar. Viene un chico a tocarle la oficina a mi hija porque es jefa de obstétricas en el hospital. Y le dice, vengo porque estoy embarazada. Es un chico. O sea, que una mujer que se autopercibe varón. Ah, ahora entiendo. ¿Entendés? Claro. Entonces, cuando estaba pariendo, la enfermera le dijo, vamos, 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 nena, vamos. Dale, hace otra fuerza más. Y se ofendió el chico. Le chico. Chique. ¿Entendés ahí? Pero viste que ahora están los no binarios, los que no tienen sexo, los que no esto, lo otro. ¡Claro! Digo, aquel que no tiene sexo está muy complicado. O sea, tanto sexo como personas, pero... El sexo, porque eso no se lo... Pero claro, eso... Pero eso, pero seguro, pero es lo que digo yo. Es lo que digo yo. Vos nacés hombre o nacés mujer, punto. De ahí para adelante, lo que quieras. No, olvídate, olvídate. Olvida, sos un retrógrado. Sos peor que yo que tengo 78, che. Pero está bien, pero está malo que yo pienso, digo, vos nacés hombre o mujer. Sí, pero ¿vos te sentís hombre? Yo, sí, hasta ahora. Ah, bueno, hasta ahora, mirá. ¿Vis? ¡Hala, la, la! Hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy, hasta las, no sé, yo sé si llego a las 12, pero... No, no, sí, claro, pero a ver, yo soy hombre. Después, uno, si tiene tendencia a que le gusten a nosotros los hombres, a ser gay o lo que fuera, bueno, es otra cosa, pero yo soy hombre. Sí, pero hasta ahí entendíamos nosotros. O sea, yo le decía, en mi generación había hombre, mujer y homosexual. Claro. Sonbio, o chicas o chicos. Sí, sí, tal cual. ¿No? Pero ahora se amplía el espectro. Sí, es muy largo esto, Marta. O sea, es muy largo. Esto es muy largo. Volvamos a... Volvamos a la obra. Volvamos a la obra, por favor, porque ya se me está complicando, ya se me está complicando. Escúchame, van a hacer el interior, van a estar de gira, van a salir con la obra. Sí, 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 ahora vamos a ir al sur de Córdoba y a La Pampa. Ah, mirá qué lindo. Es que yo soy muy feliz, pero muy feliz. Es que vos sabés que la gente del interior te va a recibir. Ay, ellos aman que vayan los espectáculos, va todo el pueblo, se preparan. Es increíble lo que se vive en el interior seguramente con la obra. Sí, pero aparte uno siente el cariño de la gente tanto. Totalmente. Yo hace 20 años, no más de 20 años, desde el 2002 que no paro de hacer gira. No paro, hago la temporada en Mar del Bata, la temporada en Buenos Aires, pero siempre con un pie en el motorhome o el avión o el coche para que me lleven a este maravilloso país que amo cada día más. Cada día más, va. Sí, 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 el país es hermoso. Yo a veces no entiendo cuando todos se desesperan por ir afuera, que está bueno conocer todo, pero digo, tenemos un país que no nos recorriste y lo criticás. No, 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 no. Además no entiende, no entiende la gente que siempre, el único país creo que no hace sentir extranjero a la gente, a los extranjeros, somos nosotros. Sí, totalmente. Y eso lo ves en el teatro, porque en el teatro concurre mucho uruguayo, mucho paraguayo, mucho brasilero, ¿verdad? Sí, pero ellos vienen de visita. Pero acá nunca le... en Europa, en España somos los sudacas. Ah, sí, sí. Sí, siempre, siempre. Siempre nos vienen a sacar cosas cuando... bueno, no me quiero meter en política internacional. Seguimos con la obra, seguimos con la obra. Seguimos con la obra que es muy graciosa. Hasta ahora... Muy graciosa. ¿Estás en Buenos Aires ahora? Ahora, en este momento, hablando con ustedes... No, 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 en la obra, ¿está en Buenos Aires? Sí. No, 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 la obra... ¿Está en Capital? Sí, estuvo en Buenos Aires hasta hace dos meses, tres meses. Ah, ahora no está. Ahora íbamos a hacer una función... No, 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 ya ahora nos vamos al sur de Córdoba, el 5 de agosto estamos en Villa Huidobro. Pero todavía no siguen teniendo funciones acá en Capital, sí. No, íbamos a hacer este domingo, pero con problemas internos del teatro no se pudo hacer, así que vamos a esperar un poquito más para, no sé, a lo mejor en septiembre hacer... Pero chicos, de verdad no se lo pierdan. Yo me da vergüenza, ¿viste? Nunca en mi vida hice tanta... Propagando. Propagando una obra, porque además, ¿sabes lo que me fascina? Esto es una obra que escribió, primero, es Argentina. Primero. Bueno, es un muchacho de 42 años que él escribió durante la pandemia. Mira. Es su primer obra. Y él era bailarín. Mientras todos en la pandemia nos deprimíamos, habló por mí. Sí, sí. Él creaba. Y es tan interesante la obra, porque están todos los temas, pero tratados desde el humor. Y cuando en un momento hay una cosa nostálgica o medio... Porque, claro, ella habla de que la hija se fue a vivir en España y cómo se sentía. Sí. Y entonces es realmente muy emotivo ese momento. Inmediatamente después sale con un chiste y la gente se caga de risa. Sí, sí, sí. Ahora, a partir del 5, entonces, Marta, en Córdoba. ¿Cómo sigue la gente? ¿Tienes redes la obra? ¿Tienes redes sociales o algo de eso? Sí, sí. Madre de una sola. En Instagram, en todos lados. Madre de una sola. Lo buscan ahí. Y ahí ustedes van diciendo el recorrido. Sí, sí. Se está todo impreso. Yo lo tengo. Pero ahora... No, no hay problema. No hay problema. Ya sabemos que a partir del 5 ya están en Córdoba y de ahí que la gente se meta en la página y los vaya siguiendo. ¿Eh? Sí. Bueno, chicos, qué lindo hablar con ustedes. No, por favor. Te agradezco mucho haber estado en Ecos en la noche. Marta, la verdad, un placer, un placer. La trayectoria tuya conmueve a cualquiera, así que un placer hablar contigo. Y nada, estamos al habla cuando vuelvan y arranquen en Buenos Aires. Bueno, dale, dale. Y prometanme que van a verla. Pero totalmente. Mañana salgo para Córdoba. No seas mentirosa. Sí, no seas mentirosa. Bueno, les mando un beso grande para todos los oyentes de ustedes. Un abrazo muy, muy fuerte. Gracias, igualmente. Un abrazo. Un placer. Bueno, pasó Marta González. Con madre. Un ícono. Un ícono. Una actriz de pura raza. Madre y una sola. Quién agotaría dos, dicen. Menos malo. No, we can…